Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les vengo a traer un casino online que estoy trabajando, soy cajero virtual. Y si tenés ganas de tirarte un par de fichas con carga mínima de 500, si hay buenas compensaciones, tenemos bonos de 200, 300, hasta 500%. Depende de lo que cargues. Un ejemplo, cargas 5 lucas y te llevas 30. En total serían 35, la verdad que está muy bueno. Así que voy a dejar en la descripción un par de tiraditas, tenés varios juegos, tenés un montón. Yo puse este como un ejemplo, porque está muy de moda el jueguito este. A ver si podemos sacar algo, para que el público se vaya contento. Vengo jugando hace como 3 horas que estoy con esta porquería. A ver, a ver, a ver, esperemos que salga algo. Queremos cerrar el video con broche de oro. No creo que saquemos 5 lucas, pero estamos con mínimo de 5. Hay que saber jugar, no hay que ser codiciosos, gente. Si vos sos codiciosos en estos jueguitos, te quema. Es como cuando jugás con menos plata, parece que tuvieras más suerte. A ver. Debe salir algo, vamos. Uy, tenía que haberme dado ahí, no me dio. A ver. Está calentita la máquina, dale que sale, dale que sale, dale que va. Y largar algo esto, eh. Está ahí nomás, eh. A ver, a ver, a ver, esperamos que salga algo. Está calentito los panchos. Vamos, que sale. Ahí está. Bueno, gente, con paciencia se gana, es así. Si quieren jugar, aprovechen. Besitos, chau chau. Retrorazo, pero wey.